Hola amigos, ¿cómo están? Estamos esta mañana nada más y nada menos que congelándonos del frío. Estamos en los Gayses del Tatio. Este lugar queda a 90 kilómetros de la ciudad de Atacama. Este fenómeno se da porque el agua busca salida por fisuras terrestres y salen estas fumarolas que alcanzan más o menos unos 10 metros de altura. La entrada a este centro cuesta aproximadamente 10 mil pesos para los extranjeros y 7 mil pesos para las personas nacionales. Está como una hora y media de la ciudad y es un lugar fantástico. Se supone que son los Gayser más grandes de Latinoamérica. Les mando un beso muy muy grande, espero que les gusten estos videos. Sigan en mis redes sociales, en María Juliet, en Restrepo en YouTube y en Tetinka en Facebook. ¡Chau! Voy a seguir aquí congelándome de frío a menos 30 grados de temperatura.